Hola amigos de TV Clip Digital, soy Martín Jacobi y junto a Mónica Pazzini hacemos Salud, Actualidad y Política, ya sabés, los miércoles de 19 a 21 horas y los sábados de 17 a 19. Nuestros columnistas, el doctor Edgar Lucía, abogado, que nos saluda de todos los temas que le interesan a la gente. Y el doctor Gustavo Lozano, traumatólogo, deportólogo, que nos va a contar todas las cosas que tenemos que hacer para que nos vaya bien. Nuestra página web puede visitar www.fundacionhospitalmobil.com.ar Los esperamos todos los miércoles y sábados aquí en TV Clip Digital, canal 30 de TVA. Hola, soy Lupita Madey y todos los martes te invito a escuchar el mejor programa de música de la Argentina, La Chercha en TV. Nuestro tiene lo mejor de lo mejor en música dominicana. Bachata, reggaetón, dembow, merengue, de todo para tu pasar una noche feliz. No te lo pierdas, te espero el próximo martes y cada martes de 6 a 8 de la noche por TV Clip, la número 1 de la Argentina, La Chercha en TV. Hola, ¿cómo están? Esto es Magazine MS. Estaremos todos los jueves 21 a 22 horas por TV Clip Digital. Esto es Cinco Siglos de Qué, acá nos estamos topando, como hacemos todos los viernes. Y bueno, si a usted le agrada, continuaremos escuchándonos, le continuaremos reflexionando para seguir escuchando la voz de nuestros abuelitos. No lo va a escuchar al Pucca. Yo soy un transmisor de las voces de Tupac Amaro, Tupac Hatari, Bartolina Siza, de Chelemil, de Viltipopo, de esos abuelos, antiguos abuelos que murieron descuartizados. Soy la continuidad de esa voz. Nada más. No soy un gran reflexionador, un gran pensador. No soy Sócrates ni Platón. Simplemente soy Pucca Guaira, la voz de los comunistas, acá, hecha. Historia de la vida. Hermanos, de esto se trata, de que la voz de los pueblos originarios están aquí todos los viernes de 20 a 22 horas. En este video digital, diciéndonos a través de Cinco Siglos de Qué, para que usted reflexione en voz alta y en voz baja también. El Pucca Guaira que está hablando. ¡Suscríbete al canal! Hola, muy buenas tardes. ¡Lo lograste! Pero será posible. Hoy que me dejaron el micrófono encendido, gritan que está bien. No es que lo logré yo, ustedes son siempre los que me hacen estos chistes. Bueno, empezamos de nuevo. Muy buenas tardes. Como cada jueves, entre las 17 y las 18, estamos aquí en TV Clip Digital con el programa de talleres, talleres 2.0 TV. Y tenemos la visita. Hoy estamos respondiendo, ¿cómo podría decirle? Es un clamor. Estamos al revés que lo que hacen los directores técnicos cuando le piden que pongan un jugador, los tipos no lo quieren poner. Fue tanto el clamor para que lo trajéramos a Daniel Curti acá, que acá lo tenemos. Un poco de demagogia de parte nuestra. Pero yo creo que va a salir un programa donde nos vamos a enterar de un montón de cosas. Algunas divertidas, por ahí otras no tanto. Bueno, yo te quiero agradecer, Daniel, que hayas venido. No, contale. Gracias a usted por invitarle. Buenas tardes para vos. No sé si está entrando bien ahí. Acercate un cachito. Dale. Yo me olvidé de pedir permiso, pero bueno, ya que estoy acá, lo voy a decir igual. Porque el otro día estuvimos haciendo lo mismo. Porque yo no sé si a usted ha pasado una escalada. No, yo no con su base de amigo. Al contrario. El tema es así. A raíz de los incidentes del partido con defensores de Belgrano, yo me encontré con varios vecinos de Remedio Escalada, gente muy macanuda, muchos de ellos, que como siempre despotricando contra el club. Entonces yo, nos tomamos un pequeño trabajito de buscar alguna referencia y lo que encontramos fue un afiche de una inmobiliaria, un volante de una inmobiliaria del año 1924, que mostraba que en Escalada había una venta de terrenos en pleno centro de Escalada, ahí entre Timote, Rosales, lo que en aquella época era Príncipe de Gales y Ramón Franco, y eran 166 terrenos baldíos y una casa. Entonces yo le decía a la gente que en ese momento, que en el corazón de Escalada había 166 terrenos baldíos y una casa, hacía 12 años que Príncipe de Gales ya existía. Y ahora el otro día, por jugar nomás, el municipio de Lanús se creó el 1 de enero de 1945. Y no había nada de esa época. Se independizó del partido de Avellaneda, cumpliendo con un decreto del 29 de septiembre del 44, se llamaba 4 de junio Lanús. El 13 de junio del 45 amplió su jurisdicción con la anexión de Remedios de Escalada, que hasta entonces había pertenecido al partido de Loma de Zamora, en el 45. Los talleres del ferrocarril estaban en lo que es hoy Remedios de Escalada, que eran talleres desde fines del siglo XIX, cuando Roca encaró la construcción de los ferrocarriles, la primera línea que se tendió, digamos de larga distancia, que iba desde Buenos Aires hasta Bahía Blanca. Los talleres están desde el siglo, desde fines del siglo XIX. O sea que el actual Remedios de Escalada nace todavía antes del nacimiento. El 19 de octubre del 55, la autodenominada Revolución Libertadora le cambió el nombre de 4 de junio por el actual del partido de Lanús, en el 55. Talleres está ahí desde 1906. O sea que 45 años antes, no, estoy hablando pavada. Del 55, 49 años antes que existiera el partido de Lanús, talleres hasta Bahía. El primer periódico local, la comuna, es de 1910. La Biblioteca Alberdi, gran institución de Remedios de Escalada, desde el 19. La Biblioteca Municipal es del 49. Y el Hospital Evita, del 52. No quiero que todo el mundo empiece a sacar cuenta de los años, pero tomar esta referencia, la Universidad Nacional de Lanús, que está en Escalada Este, acá cerquita, se creó en 1995. Nuestros vecinos más famosos, el Club Lanús, en 1915. Un club que está por acá, que juegan bochas y eso. Y en 1915 se crearon el Club Lanús y el Porvenir. O sea que talleres ya llevaban 9 años. Y el siguiente fue Victoriano Arena, que fue del 28. Así que creo que un poquito de respeto, no merecemos. Y a los vecinos de Escalada, les vuelvo a repetir a veces, cada tanto se produce algún problemita, como el que hubo con Defensores de Belgrano, una vez cada 10 años, una cosa así. Piensen, piensen. Así hacíamos amigos ya la semana pasada. Y hablando de que haya un poco de respeto, veo que has venido con la remera, donde estamos pidiendo... Un poco de justicia para talleres. Con el tema de los repartos. Porque, bueno, además de todo lo que vamos a ir charlando con vos, vos participás en, si no en el 100% de las actividades del Club, más o menos en el 90, especialmente en lo que es edilicio, lo que es mantenimiento. El día que estuvo acá ayer, que estuvimos charlando de las tareas de la comisión de estadios, justamente decían que los pioneros de esto eran vos y Funtenda. Arrancamos con... La primera comisión que se armó era Joco Echeverría, Pichi Martínez, el Tenido y el Finado de Chivitela. Nosotros sí nos arrancamos con eso. Ustedes estaban ahí cuando... Yo siempre recuerdo que era en la época de la comisión directiva de la Nata. Claro. Estábamos ahí tratando de saber cómo íbamos a salir de un atolladero... No me van a dejar el hueco. Y vino Coco Echeverría y en el medio de mentes que ardían pensando qué íbamos a hacer para pagar los juicios y todo lo que se venía. Y viene Coco y dice vamos a hacer una tribuna de cemento al lado del lado rosal. Más o menos. Y Oscar Penido agarra un cuaderno. Yo me acuerdo que se hizo un silencio. Una especie de cosa que lo miramos y alguien dijo está bien Coco, dale. Seguimos. Y Penido agarró un cuaderno y empezó a salir. Mirá, vos en la tribuna de cemento. ¿Vas a donar? Sí, a mí anotarme 97 bolsas. Entonces Pepe 97 bolsas. Me acuerdo que andaban por las tribunas. Claro. A los 15 días hacíamos la cuenta para hacer las tribunas hacían falta 75 bolsas. Porque no es un decir, viste. Teníamos anotadas 207.000. Bueno, hacemos todo escalar. La cacha de arriba. Esperábamos, la viste. Cuando arrancamos, salimos a buscar a los 97.000 bolsas, juntamos dos. Claro. No nos creía nadie. O sea, claro. Hasta que la gente no vio que se empezaba a sacar lo que había y sobre todo a construir lo que finalmente es una realidad desde hace tantos años. Fue difícil. Ahora, después, con el... El oro de Sartre. El oro de Sartre. Pero ese integró después. Un poco después. Sí, sí, sí. Porque el día que estuvo Daniel acá en representación de todos ustedes, yo mencionaba que... Bueno, estuvimos mostrando los videos de algunos partidos de Acianiasos que eran en blanco y negro para recordar lo que era la cancha de talleres. Porque uno, ahora con toda naturalidad, vas a la cancha. Si te toca jugar de noche, está iluminado. Todo bien, pero como si eso hubiera salido de la nada. Tengo otra para contarles. Resulta que cuando inauguramos la tribuna de Timote, bueno, como siempre, o sea, juntando la plata ponchazo, escuchándola para juntarla, bueno, empezamos a juntar y ya vamos a arrancar el primer tramo de Timote. Armamos el encoflado, todo, y teníamos guita para llenar. Había que llenar toda junta y no teníamos la guita, no teníamos la guita, y bueno, ¿cuándo hace falta? Pues salgamos un día a la cuenta y digo, bueno, y a poner a 5.000 pesos. Y digo, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una rifa a 5 pesos para llenar la tribuna. Entonces, vamos a algo... Claro, pero había que llenar la tribuna. La teníamos toda armada nosotros. Vamos a ir a ordenar, digo, por favor, danos dos cheques de 2.500 a 30 y 40 días para pagar el cemento. Dice que... Y dice, no, tú no tienes más, vos danos dos cheques que vos el lunes tenés la plata antes de las 12. No, pero usted... ¿Y cómo la vas a juntar? Vos danos la... Bueno, lo convencimos, el volumen, nos firmamos dos cheques, nos llamamos el sábado de la mañana... Cheques del club. Claro, a la manga. Bueno. Cuenta número 3 del banco de la provincia de Buenos Aires. Es un crucial remedio de escalada. Llenábamos, viste. Entonces, claro, la gente era una novedad. Era la primera vez que se llenaba la tribuna con manga, porque la de Rosales no se llenó con manga, se llenó con los bolquetes. Claro. No se llenó a manga, el primer tramo. Claro. Bueno, entonces, claro, todo el mundo quería venir a sacar fotos. Ah, ¿querés sacar fotos? Bueno, comprame una rifa. Cinco pesos. Entre esas fotos. Había gente que compraba dos, tres, bueno. Llegó el sábado de la tarde y me tomaba la rita de la cheque. Y, ¿cómo? Viste, no querías en nosotros. Viste cómo la juntamos. Es así, la mejor publicidad que se puede hacer es hacer las cosas. Y eso es lo que yo creo que en tantos años la comisión de estadio es lo que está demostrado. Yo lo veo en la tribuna, lo veo ahora desde la cabina. La gente mira y ve las cosas que cuando ustedes prometen que van a hacer algo, lo hacen. Y entonces se colabora. Mirá, es un poco distinto. Yo siempre, hay gente, cuando yo comento esto, hay gente que se enoja. Lo que pasa es cuando nosotros, o sea, gastamos lo que tenemos. Lo que tenemos no se gasta. Entonces, se hacen las cosas. En cambio, cuando vos armás, no es que defienda yo la gente del fútbol, siempre estuvo en fútbol. Cuando vos armás un equipo de fútbol, y vos sabés, y Juan Carlos también, porque ustedes fueron directivos, armás un presupuesto. Y vos dependés de las recaudaciones, de las entradas, de la gente que te aporta. Y se te cae alguno. Pero vos tenés compromisos firmados por 12 meses que se te cae alguno. Y se rompió todo el esquema. Entonces, por eso a veces no llegás a fin de mes. A veces se gastan mal. Lo que pasa es que hay que... Hay que entender cuál es cada situación. Y yo recuerdo que cuando hace un par de años el club les pidió a ustedes que suspendieran las obras y colaboraran con el presupuesto de fútbol. Un día estaba yo charlando en la casa con Daniel. Y no te digo que estaba muy preocupado, pero lo que me decía es que nosotros juntamos en aquel momento, pongámosle, no sé, 100.000 pesos en un año y hacemos una tribuna. Y acá juntamos 100.000 pesos y no llegamos a pagar un mes del equipo de fútbol. Son perspectivas diferentes. Cada uno... Pero en el caso de ustedes de todas maneras se podría hacer cualquier dilate, qué sé yo, decir, no, vamos a hacer un estadio de tres pisos, no sé. Y no, van pasito a paso y lo están haciendo. Despacito, pero con calma. Y lo están haciendo. A todo esto, Juan, bueno, para empezar tenemos saludos del grupo Talleres 2.0 TV y Luis Garone para el amigo Kurti. O sea que hoy creo que debe ser la primera vez que mandan saludos que tenemos... Lo vamos a dejar a él conduciendo el programa, creo que va a ser mucho más exitoso. A mí la gente no me quiere mucho. Bueno, no parece, o por ahí te quieren ver por televisión, no te quieren tener cerca. Así es menos peligroso. Yo igual estoy acá y nunca... No, yo con vos nunca me pedí a alguien. No, salvo aquel día... Salvo aquel día que te amagué que te iba a pisar con el auto y te bajaste la bicicleta y me dijiste que me querían matar y yo decía que hago bajo la ventanilla o me conocerás. antes de pegarme a la primera trompada. Pero bueno, esas son internas. Juan, hablábamos de la comisión de tribuna y creo que tenemos... Gracias. Ah, ok. Lo que vamos a ver ahora, la gente de Nueva Tribuna Talleres, esto lo colgó en Facebook, pero además nos pasó la información para que nosotros lo difundiéramos como les habíamos prometido además, como lo hacemos con todo gusto con todas las comisiones del club, pero principalmente con esta. Este es el nuevo video, digamos, de la comisión Nueva Tribuna de Talleres. Son tres, me están diciendo acá. ¿Qué estamos viendo, Dani, dale? La escenada de la parte de Gaboto. Está la parte de atrás de lo que va a ser la Nueva Tribuna sobre la calle de Gaboto. Esto que nunca existió porque las otras dos tribunas han reemplazado las viejas tribunas de Madera. Esta es una cosa absolutamente nueva para el estadio de Talleres, ¿verdad? Yo no me acuerdo de haber sido tribunas ahí atrás. Y mirá que tenemos años, ¿no? De ir a ver a Talleres. Yo creo que nunca hubo tribuna del lado de Gaboto. En una época, sí. Hay gente vieja, sí. Claro, un día de lluvia. Y el monseñor Casanova. Sí, sí, sí. Después vamos a hablar de un partido con Huracán, pero en otro estadio. Bueno, acá está, este es el trabajo que se puede ver y nosotros cada vez que emitimos desde el club mostramos a la gente trabajando y es realmente muy emocionante para los hinchas de Talleres. Supongo que para la gente joven también, para nosotros que acá estamos haciendo cuenta quién vio el primer partido. Acá Bilota dice el año 61, yo voy a decir como, yo no me acuerdo, voy a decir como dijo Osígo Horn, no se acuerda de este bar, no, no me acuerdo del año 61. Tengo la memoria acotada, pero bueno, debemos haber estado ahí. Él me quiere hacer hablar de esto porque es más joven que yo, pero no parece. bueno, vamos a tener dos, acá está el siguiente video que nos envió gentilmente la gente de Nueva Tribuna Talleres desde otro plano y exactamente como me está diciendo acá el director, sería bueno que los que están viendo esto, aparte de lo que lo ven en cada presentación de talleres, sigan colaborando o traten de colaborar más con esta gente porque lo que se hace está a la vista y esto, bueno, voy a decir en criollo, esto no se lo lleva a nadie. Dani, quedan 335 bolsas de cemento, yo creo que el domingo vamos a hacer unos cuantos, yo le dije que me acerquen a la cabina de transmisión una, para mí, y los invito, 100 mangos nos cuesta. A mí me toca dentro de un rato en la casa de ayer y otro. Sí, pero ahí vamos con la rifa, a ver si te me ganamos algo. Vamos con la rifa, pero aparte me toca la bolsa de cemento. Muchachos, 100 manguitos nada más, 100 pesitos, bárbaro, acá Dani, acá se suma otro, Fernando también pide otra bolsa de cemento, así vamos a seguir aportando. Faltan 333, Daniel. A mí, como creo que ya conté alguna vez acá, pero fuera de cámara, mostramos este esfuerzo porque aparte nos enorgullece. Sí, nos llena de emoción. Yo, una vez, cuando inauguramos la iluminación, cuando ustedes inauguraron la iluminación, no, ellos. Sí, a eso me refiero. No, eso fue, es un esfuerzo de todos. Bueno, el tema es así, yo iba a una ascensora, en mi trabajo, con un par de hinchas del Banfield y un par de hinchas de la Nuz. Ah, qué suerte. No te pido para nada, ¿eh? Inauguramos la iluminación, recién ahora inauguran la iluminación, entonces yo lo miré y dije, sí, pero mirá que la iluminación la pagamos nosotros, no la pagó ningún intendente, no la pagó ningún gobernador, entonces, cambiaron de tema. ¿Qué sé yo? Cada uno como puede, nosotros, acá estamos, nos costó, todo nos cuesta. Ya que van a empezar la época, el momento de las anécdotas, me gustaría que Dani se arrime un poquito más al micrófono para que la gente escuche bien, vos me preguntabas los primeros partidos y qué sé yo, así lo comentamos los tres, yo tengo dos momentos muy bisagras en la historia de... Los primeros partidos transmitidos por... No, no, de lo que vimos, no, de eso puede contar Daniel, no, no, vos preguntabas en lo personal, yo tengo dos momentos de bisagra, uno de haberme asustado mucho, que debería de haber tenido tres años, por eso digo 61, 62, con los famosos cosacos, jugaba a talleres deportivos italianos, lo de italiano tenían, primero el principal bolsa de lupines en los bolsillos cosacos, vinieron de traje, el 80% de traje, con unos sombreritos bombín, con dos plumitas. Me estás contando un sainete de bacarita. Con dos plumitas. Maravilloso. Y lupines, por supuesto, nosotros íbamos... Hablaban o cocolichis. Nosotros íbamos, la primer parte del partido, siempre, perdón, la segunda parte, íbamos siempre a tribuna visitante porque daba el solcito. Claro. Y en el invierno, estaba lindo, la vieja tribuna de madera. Antes no había separación de hinchadas, se podía ir a la cancha. Y el otro momento bisagra es el año 1966, que fue que yo siempre digo, vi el quiebre de un Talleres grande a un Talleres que se fue achicando hasta volver a crecer en el 92, en el 88 con la del Nacional B. Yo me recuerdo el momento en que Talleres empieza a descender a la B, a la C. Talleres le ganaba 3 a 1 a Sarmiento de Junín y Rodolfo del Ménico tira una pelota para atrás contra la que hoy es la gloriosa nueva tribuna de Gaboto. No llega Luisito Pesot, un centro atrás, se pone 3 a 2, se pone 3 a 3 y a partir de ahí Talleres no ganó más y el año 67 empezó el derrotero hasta 1971 por primera sede. Y creo que había sido la segunda vez en la historia porque la primera vez había sido en el 60. En el 70 subimos de la C. Sí, en el 70, por eso al 71 ya estábamos en la B. Y en el 60 que había bajado la C y subió en el 61 por decreto. Pero nunca antes había jugado en primera C. El decreto aquel era porque hicieron ascender a un montón de clubes que tenían estadios para determinar la cantidad de gente, no me acuerdo cuánto. ¿Y tu primer partido Daniel Romaniach? ¿O lo que te acordés? No me acuerdo del primer partido, pero yo lo que estaba por contar era que como reconocido hincha de River, es mi segundo club River, en el año 70 conocí lo que era salir campeón, lo que era festejar un campeonato de la mano de tal de... A River lo tuve que esperar hasta el 75, porque yo nací en el 54, que fue la última vez que River había salido campeón, pero no tenía mucha memoria por el año que yo nací. y en aquel año 70 fue el desahogo de la terrible campaña del 69 donde nos quedamos dos fechas antes con aquel partido perdido en la cancha de comunicaciones, en la cancha de San Lorenzo frente a comunicaciones que no me lo olvidaré nunca más en mi vida, fue creo que la primera frustración más grande de mi vida y como 15 minutos después de que había terminado el partido me tuvo que venir a buscar mi viejo a la tribuna porque yo estaba desolado ahí en los viejos tablones del gasómetro. Después en el 70 bueno, fue otra cosa. ¿Y el tuyo, Dani? No, no, no. ¿Qué te acordás? ¿Cuál es la primera imagen que se te viene a la cabeza hoy de talleres vos chiquito? Y yo decía, pasa que yo en talleres, o sea, yo aparecí de grande yo aparecí porque mis mis tíos y mis primos eran todos hinchanos y yo vivía y yo pasaba mucho tiempo en Lanús y me llevaban a ver y me llevaban a ver a Lanús. ¿Será por eso que le tengo tanta simpatía? ¿Viste? Pero vos sos un tipo con razón tenés la fama que tenés. O sea, todas tus familias son hinchanos y vos hiciste hinchanos y cuando salió que Lanús campeón por primera vez o sea, no, me autodecibí y era familia lo mandé todo al carajo y no hubiése más a ninguno. Bueno, pero no es así la cosa. No, sí, es cuestión de piel. Ahora que están por salir de campeón de la noche. Ya el otro día tuve un problema. Creo que la gente de Lanús que está acá cerca está haciendo una especie de... En cualquier momento vuela... Ahí está. Ah, no, era Fernando que metió el codo arriba. Yo después les voy a contar una, ¿viste? pero... Este... Después de fuera de cámara porque en cámara no te la puedo contar. Mirá que estamos muy cerca en una de esas cuando termina el programa nos vienen a buscar. ¿Viste? No, no, no. Mejor no. Bueno, le queríamos decir que no tenemos material de handball este fin de semana ni de fútbol. Tenemos algo del partido que... Te recordamos bastante el viernes en la bombonerita con Mascareti porque estamos pensando ¿qué podría estar haciendo en este momento nuestro representante de relaciones públicas si observara el arbitraje que nos están haciendo padecer? Ahí están las imágenes. Yo diré que para mí Talleres jugó el mejor partido en lo que va del torneo y vos me vas a decir pero perdió por 15 puntos. Y sí, perdió por 15 puntos y jugó el mejor partido en lo que va del torneo. No digo que lo perdió por los árbitros. Boca tiene un equipo impresionante de chicos que aparte son enormes y que corren los 40 minutos como si recién hubiera empezado. Pero resulta que Talleres arrancó el partido con un primer cuarto memorable. Llegó a estar 13 puntos arriba. En el segundo Boca lo equilibró pero Talleres no se desordenó nunca en ningún momento. Terminó el primer tiempo creo que con 4 puntos de ventaja si no me equivoco. Terminó el tercer cuarto con 2 puntos de ventaja y promediando el quinto Boca consiguió equilibrar sacó ventaja de uno y a partir de ahí en prácticamente 3 minutos y nos sacaron 15 puntos de ventaja. Un resultado que no tiene nada que ver con lo que realmente se vio en la cancha y nos venimos medio frustrados perdimos con un gran equipo Talleres lleva cuatro presentaciones con dos triunfos y dos derrotas las dos derrotas son con los dos candidatos perdimos con Social Lanús de local y este partido con Boca que es la primer salida de visitante ahí estamos viendo algunas imágenes tomadas por la maravillosa cámara de Fernando Titi Giraudo que está acá vigilando todo y reitero hubo algunos no le podemos achacar una desventaja de 15 puntos nada más que al arbitraje pero a veces a mí en algún momento yo soy un poco raro una mujer que dirige a Talleres de vuelta al Basti no la dirige más la esperé 45 minutos a la puerta de la cancha y no salió salió por la puerta no yo soy medio raro a mí me gusta ver cada tanto me gusta ver rugby no digan nada acá tenemos un club de rugby también de los vecinos no digamos nada de rugby y yo a veces me pongo a ver ese torneo que antes era Tres Naciones y que ahora felizmente se llama World Champions y no sé cuánto una marca de celulares donde participa Argentina porque está en ese nivel y les toca jugar contra Nueva Zelanda Australia y Sudáfrica los tres mejores equipos del mundo y encima que vas a jugar con ellos la mitad de los fallos la mitad de los fallos dudosos se los dan siempre a ellos y la otra mitad también o sea vos tenés que jugar contra un equipazo y encima contra los árbitros por las dudas no sea cosa que les vayas a ganar y la gente de Boca que no había mucha gente en algún momento no queríamos hablar muy alto con Luis porque no había mucha gente pero teníamos un par de grandotes cerca pero le gritaban a los árbitros como si como si nos estuvieran bombeando a ellos a ver si van a venir estos cosos y nos van a ganar a nosotros y encima nos van a ganar a Andrés y vos son familiares de dos jugadores si estaban tomando mate había un par de señoras que estaban un poquito sacadas también pero bueno es así porque ahora me van a decir que todo esto que dije porque confesé que antes que yo soy hincha de River y bueno yo soy neutral para estas cosas ¿tú primero? mañana dice usted y creo que a partir de las 21 estamos con la nueva presentación de los leones de local en el Mayaraquis la verdad que es un gran una gran noticia la que me da o sea que no va a estar dando órdenes por el celular y eso bueno quiere decir que vamos a tener una transmisión tranquila como la del otro día en Boca todo bien la cuarta presentación de de talleres como local la sexta fecha del torneo la quinta presentación de talleres que ya quedó libre y vamos a recibir nada menos que a Unión Escalada Villegas del que nos separan creo que 10 cuadras trasé varios caminos creo que no más de 10 cuadras nos separan de Villegas y nos unen como dice acá Juan Carlos muchísimas cosas bueno acá el director mañana se va a comer pizza no viene a ver el partido de básquet porque la peña tallarín es porteños hace una reunión en la pizzería doménica de avenida san juan y saavedra a partir de las 21 así que el que quiera concurrir para escuchar anécdotas como las que estamos contando acá pero seguro que muchas más recuerdos y compartir un rato compartir un rato juntos y verme a mí dice acá el director así que el que lo quiera ver vaya incluso se puede sacar fotos selfies va a estar a disposición de todos los admiradores le digo más si nuestro seguidor Gera Kass quiere ir a ver al director del programa puede ir a verlo a la pizzería doménica de San Juan y Saavedra y sacarse fotos con él y agradecerle como nos agradece siempre por Facebook en fin y de más que ¿qué me contaron? a ver algún primer partido alguna cosa el otro día se publicó colgó en Facebook Arturi una foto del equipo del 65 creo y se armó una caravana una caravana de comentarios de quiénes eran los jugadores quién estaba agachado y volvemos a lo mismo el viejo fue jugador mi tío Hugo fue campeón en los 50 Hugo Vilota de aquel famoso equipo con el Titi Duan con Botálico Carlitos Cabrera no Carlos Cabrera fue posterior y el viejo le gustaba mucho el básquet él jugaba al básquet en el club social en San Martín en el San Martín de Marraspina así que fue el deporte de la familia nosotros tuvimos el placer de acompañar siempre y yo tengo el raro privilegio porque tanto en el 65 como en el 70 como en el 75 como me perdí nada más que el de 2004 que fue lo de los chicos de de Uri Carrieta Alicia Mag que ascendieron vi todos los ascensos de esa primera inolvidable que lo vimos junto con Daniel en el año 75 en el gimnasio de Claridad creo que supongo que vos también habrás sido Daniel ese día era multitudinario esa campaña de Luis Minuto el Negro Pantano Carlitos Díaz creo que la foto que colgó Arturi el otro día era yo creo que era del año 65 ahí decía bueno el 65 era Carlitos yo te voy a decir los nombres me voy a acordar ahora el Fino Echevarne estaba Guido Bastián Fino Echevarne listo Carlitos Ner Omar Besasso Omar Besasso yo creo que ese equipo fue el que salió campeón allá en Unidos de Pompessa en Unidos de Pompessa exactamente que la noche que se festejó el campeonato creo que fuimos los inventores yo ya arranqué con eso porque mi padre era hincha de básquet él es muy chiquito no 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 por ahí no estaba el ambiente del básquet en ese momento yo recuerdo que fue un antecedente del piquete porque salimos todos cantando de Unidos de Pompessa con los jugadores en andas y cortamos la avenida sana y chao yo era muy chiquito ok ahora pero bueno nosotros vivimos este momento hermoso con Dani en este último de los últimos cuatro años que desde la D cuando éramos cuatro llegamos a primera división y creo que la noche de teléfonos en Vicente López fue lo que pasa de la gente mucha gente no lo entiende el básquet es un deporte apasionante y se vive con tanta pasión como el fútbol y nosotros creo que lloramos con aquella noche abrazado a los muchachos tanto como en un ascenso al fútbol Daniel ahora no pero últimamente yo los partidos de bátil no nos terminaba me echaban antes bueno al relator también al relator también lo han echado varias veces en el último partido de local se echó solo la gente está la gente está esperando usted quiere redoble de tambores una serie única cuente ahí está empezó show a mí me echaron de una asamblea lo sé porque fue muy reciente claro eso es histórico a nadie me echaron de una asamblea de todas maneras a vos te pasa eso yo no quiero extenderme ni quiero tampoco hacer nombre creo que el día que estuvieron Pedro Luchete y Oscar Blanco acá hablamos de cómo se trabaja por el club y a mí me admira realmente te digo me admira la pasión que vos le ponés a esto lo mismo que Daniel yo en una época también lo hice después bueno me abrí ahora estamos de nuevo pero decíamos hay mucha gente que por ejemplo lo único que hace es mirar de afuera y opinar y opinar encima de un mangrullo diría Raúl Carlota es una cosa y no tiene con qué es decir yo me acuerdo de las asambleas de las épocas de la nata donde tuve oportunidad de proponerte como firmante de un acto una bestia una noche que hicimos una especie más o menos como Chávez y Kirchner y yo me acuerdo que nosotros teníamos un fiscal terrible que era el inolvidable Otilio Daniel Otilio se sabía el estatuto de memoria y encima no te decía nada nosotros una noche propusimos en una asamblea hacer una cuota social familiar con distinto grado de costo para cada miembro de la familia que fuera socio del club y cuando estaba todo el mundo de acuerdo y llegan a votar se levanta discúlpenme pido la palabra señor presidente y él dijo qué sé yo no se puede hacer eso porque para cambiar el sistema de cuotas según el artículo 4 del inciso B del estatuto había que tomar una asamblea extraordinaria y no podemos no podemos hacerlo ahora yo Otilio Daniel lo admiraba y lo amaba porque el tipo así como la asamblea hacía eso si vos le decías Otilio se tapó el baño y el tipo agarraba se remengaba y iba a tapar el baño pero tenemos también también pero tenemos otra gente que aparece generalmente en las asambleas con unas ideas maravillosas con digamos un conocimiento espectacular de lo que está escrito y que pasa que no tiene noción de lo que pasa en la realidad porque a veces hay que tener un poquito de equilibrio y nada más eso bueno al que le caiga el sallo que se lo ponga sabemos de qué estamos hablando a usted casi lo único que le faltaba que lo echaran de la asamblea y si te dejan echar como socio del club lo que hace de suicidio se lo puede y me compro una metrallada y no queda ninguna claro está bien vayan sabiendo muchachos no quería que llegara bueno a usted le molestó que alguien se pusiera sí porque yo no yo te decía una cosa y vamos hablando un poco en serio yo no te discuto que ese señor no tenga razón en algunas cosas del estatuto pero me parece que ir a una asamblea y criticar y criticar y criticar es faltarle el respeto yo creo que sí a esa gente o sea la de cual que esa gente esos 27 personas que nosotros elegimos ya se merece un respeto ¿por qué? porque con sus errores y su virtud de cada uno o sea este esa gente deja su trabajo su familia hay algunos que ponen mucha plata mucha plata y el problema es que cuando pasan el portón y bajan del coche y se meten en la oficina el quilombo del club del día a día es tal que a veces se te olvida se le desequilibra la vida claro no se olvida o sea de algunas cosas del estatuto y a veces para resolver ciertas cosas del club y que el club no pierda plata y hacerlo mejor para el club hay que salir del estatuto entonces una persona que viene una vez al año al club no te puede venir a romperlo a pie 45 minutos estamos totalmente de acuerdo entonces y mirá está bien yo soy a mí es fácil sacarme las casillas me sacó las casillas y lo mandé al carajo y me quedaba en la asamblea está bien más claro imposible bueno pero me parece que nos estamos debiendo de lo que era el objetivo de este programa demagógico que hicimos porque por el clamor popular te trajimos vamos a empezar a escuchar alguna anécdota por cual querés empezar la que tenía linda o sea que mucha gente no la sabe la que te conté recién de la de junio ah o quiere empezar por la de la de las transmisiones las primeras transmisiones para que cuente la del arquero ah bueno tiene tantas a ver la del arquero le pidió bilota acá no no un arquero un arquero este no me pidas año pero no me acuerdo no vamos a yo vamos si la cantidad de chicos sería 84 85 bueno según acá el director fue en el año 85 pero es incomprobable a ver igual estas anécdotas no tienen tiempo a la cancha a la cancha de las ferrer a la cancha de las ferrer entonces a a a a a a le hacemos un gol bueno no queríamos decir el nombre no 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 hay cierto nombre si lo voy a decir pero no me importan nada hay cierto hay cierto personaje si lo voy a nombrar a o b porque no 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 está bien métale cuando lo hacen el segundo gol y estará Torio está abarrado mío dice bueno ponete las pilas loco nos vamos al descenso y él se da vuelta y se ríe bueno entonces yo como siempre con la bicicleta y el inflador entonces me subí a un coche llego primero de la club esperando a los jugadores con el inflador y la mano bueno bueno era grande si generalmente los arqueros si pero yo vi que vos no te fijas vos sos como los perritos chiquitos no importa vos te querés pelear con los bajebolistas con los que se te pongan no hay problema tenés un tipo de 120 kilos adelante no importa así me decía la cara de trompada pero no importa la cuestión no es ganar la cuestión es pelear es competir y entonces y baja Wenner y le digo reíte ahora no pero escuchame entonces agarrí lo empecé a correr en esa época la pileta no tenía baranda y lo empecé a correr por toda la pileta con el inflador y que te voy a matar y que se yo bueno salmó un despelote me separan que se yo eso habrá sido en noviembre diciembre fina del campeonato no pasó bueno fue a otro lado fue a Villadal no sé a donde fue tampoco me interesa por mi se puede morir no importa el de carajo ¿qué crees que le diga? este llega el verano con mi señora donde vamos de vacaciones vamos a San Bernardo vamos a San Bernardo llegamos a un departamento de San Bernardo viste no me quiero imaginar el final de fue con los chicos a la playa viste jugando haciéndole castillito San Bernardo San Bernardo aquel sabía entonces donde lo estaba mandando ¿no? así vamos y viene un tipo con la novia como vi caen tanta gente viste en la playa al lado el tipo me mira yo viste está ahí jugando el tipo le abre la valijita le abre la reposera se sienta le da un libro a la novia le pone el coso le pone la sombrita ¿está bien? si ¿estás cómodo? si ¿no te falta nada? no entonces yo siento que me toca en el hombro me doy vuelta miro así ¿quién era? bueno dice hijo de cosas correme ahora con el inflador ¿y vos no tenías el inflador? no entonces ¿qué hice? agarraste la punta empecé a correr por la playa me subí al segundo lobo marino del mar de plata allá donde está el casino ¿viste? y no me podían bajar y al otro no lo podían parar los bañiles lo hacían jancadillas le tiraban piel a los que daban en la calle no, no no, no y yo entendía digo mirá ya pasó ya fuimos al descenso y no quería entender nada y le dije bajate que te mato y le dije bajate que te mato pero qué barba no, no pero yo digo pero hay que tener suerte 90 días de vacaciones 40 kilómetros de playa y que venga para ese lado mío no, no, no la verdad que es asombroso no, no, no es asombroso hay gente que por ahí piensa como el o sea como el concurso de la nata que viste que compras con tazas netas que son verdad y son mentiras no, esa es mentira no puede suceder porque al lado mío 90 días de vacaciones 40 kilómetros de playa y que te vengas a sentarse al lado mío no no puede yo supongo que mi mujer no entendía nada pero yo supongo que yo supongo que personajes como como el que estamos escuchando debe haber en todos los clubes pero yo creo que como este como otros tantos que tenemos y que tuvimos estaban estaban recordando hace un rato la prehistoria de las transmisiones es decir antiguamente los clubes los clubes del ascenso los clubes de la categoría más chica no tenían radios que los que los transmitieran cuando cuando en la época de por eso cuando en la época de Alfonsino un poquito antes se pusieron de moda las FM barriales y las radios alternativas muchos clubes tuvieron equipos que los transmitían pero los primeros fueron ustedes los predecesores de las transmisiones nuestras ese es el micrófono que están boicoteando los vecinos y venite para acá dale así mañana te conocen en la piscina y te van a buscar bueno yo lo tradujo los predecesores no quiere salir en qué parte los predecesores de nosotros fueron en general Bullrich con el ascenso si bueno pero está bien por eso después de Rensis con fútbol color por radio del pueblo y después las únicas dos transmisiones radiales partidarias habían sido las de deportivo italiano que no me acuerdo el nombre y deportivo español con don Félix de Alcázar pero yo me refiero a transmisiones y toda esta y toda esta historia de radios alternativas baja potencia y demás Femesur en aquel momento en la calle Beltrán arriba de la casa de la familia Enríquez primero Foto Barragán después de familia Enríquez empezamos a hacer las primeras transmisiones nosotros creo que porque uno es uno no le da el valor a las cosas yo siempre lo digo que con el fútbol no fuimos los pioneros porque hubo gente que empezó a transmitir antes que nosotros al deportivo italiano y a Temperley en streaming pero junto con el fútbol por FM y el básquet en el básquet nos destacó hasta la federación metropolitana de básquet fue la primera transmisión en vivo de básquet por streaming cosas que van quedando y uno está bien pero bueno en algún momento Daniel tiene mucha para contar porque él fue miembro de aquel equipo original que era Daniel Roberts Daniel García Fernando Sirigliano el eterno e inolvidable Claudio Martínez este no, no, no eso se sumaron después después colaboraron Héctor Torres y Antonio Mancuso y después pasó un montón de gente hasta bueno vamos a dejarlo contar ese Chipoletti por ejemplo Chipoletti o Huracán no que empiece él bueno vamos a a darle prioridad a la gente del interior del país ¿qué pasó en Chipoletti? bueno en aquella época que era Nacional B la estamos ¿no? Nacional B los costos no daban para seguir a talleres entonces en aquella época el presidente de fútbol era Alberto Medina y nos dice bueno nosotros le vamos a dar tres lugares a los integrantes del equipo de deporte para que vayan a transmitir talleres ahora los que se escucha arriba del micro no ustedes son ciegos sordos y mudos entonces este iba como los clientes de Alberto iba iba A y B no vamos a dar nombre porque está bien mucha gente se da cuenta de quien estoy hablando iba yo o sea yo iba a mí era una especie de premio que me daban porque se rompía para juntar la guita para viajar entonces vamos a Chipoleti por lo general cuando llegábamos con los jugadores este íbamos al hotel nos instalábamos pegábamos la ducha después del viaje después íbamos a cenar esa idea se rompe el micro ahora un montón de tiempo y seguimos como era medio tarde Alberto dice vamos a ser distintos vamos al hotel bajamos vamos a comer y después nos 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 no sé si hay mucha gente que conoce Chipoleti la entrada de Chipoleti como en la nube de Julio con veredas muy angostras pero tiene una una plazoleta ancha en la plazoleta y lleno de mesas viste boliches viste porque ahí hay boliches uno al lado de otro entonces como las veredas no tienen no tienen o sea lugar poner las mesas en la plazoleta viste para reventar romper la noche en pedazo en Chipoleti claro entonces claro ah se puso loco cuando vio eso viste cuando vio a las chicas Chipoleti estaba loco quería tirarse por la ventana como perdóneme meto una cosa interna como si lo lleváramos ahora al relator de fútbol de Tadero 2.0 puede ser y viera todo eso y lo sacamos más un beso le mando no y al cámara el cámara está acá no digo nada este bueno entonces viste bajamos vamos al hotel dejamos todo y vamos a comer vamos a comer y te vamos a comer viste vamos y nos bañamos como así un frío 28 grados no porque como era de invierno claro generalmente en el valle suele hacer frío y invierno nos bañamos nos cambiamos viste y salimos a encarar la noche viste encarar la noche yo y y no y ve éramos recién casados y no teníamos como justificar viste cierto gasto aparte a mí no me interesaba viste bueno es cierto este qué quiere decir y ata ata y perdón estoy hablando con un piloto es otra cosa y el B tampoco viste o sea pero era así no era un cemental viste ya sabés qué las ponía las filas y abroché así no es terrible este salimos che no hay nadie nadie ni los semáforos andaban entonces caminamos dos cuadras y vemos un policía este dice el chico digo mirá recién llegamos estamos acá mañana conocemos al taller y qué sé yo queremos venir un poco a la noche dice no acá a las 12 de la noche se corta cuando mucho los sábados hasta las 2 de la mañana acá a las 12 no queda nada dice si vas para allá hasta la relación de tren ahí te hacen pelo y barba sin avisarte si no te conviene que no salgas de acá da una vueltita por acá bueno estamos a la vuelta en eso íbamos los 3 caminando y nos cruzamos con 3 chicas del lado de la vereda era la gorda matosa del lado de la calle de la pared era la raulito y la del medio ringo una vena de travesa era una una mitad un poco de las dos juntas pero un poco más afeitada más presentada sí entonces una chica dice y chico están solitos ¿cuánto es? viste plin caja viste bueno y a mí me agarra la gorda matosa y me dice y flaquito vos no venís digo ¿cuánto cobrás? pone la plata de ahí 600 600 y bueno yo mañana mañana me levanto voy a cada vuelta me compro la zona de afajores y voy a mi casa y uno por cada afajor me sale más barato mirá menos creo que en iris y en portugues me expulsó en todos todavía resuenan en el valle de río no sé si a la gente le da gracia esto son cosas que te quedan no son esas cosas que sobre todo que se está imaginando quienes son los los no nombrados mirá y con algo te puedo decir con con talleres y a transmisiones nunca ganamos plata lo que le hemos divertido lo que hemos conocido una vuelta y la plata que hemos puesto una vuelta como siempre no teníamos un mango vamos a Mendoza bueno no llores no llores ya está lo pasado ya está ya ha pasado 15 minutos ya ha pasado vamos a Mendoza y no había plata para la transmisión iba a Juan Carlos bueno esa fue la del deportivo Maipú no yo llevo cuando jugamos con Maipú en el estadio mundialista mundialista viste llevo 100 dólares pagamos con eso y cuando vengo lo repongo cuando nos vamos allá o sea salimos para Mendoza el dólar estaba 52 centavos bueno yo voy pago todo cuando vengo junto a la guita y repongo 200 dólares claro el lunes a la mañana el dólar de 52 centavos se fue a 187 pesos viste ¿sabes qué? perdí 100 dólares perdí 100 dólares como costumbre claro está bien pero me diga el gusto de conocer el estadio mundialista viste que no muy poca gente tiene es verdad es verdad porque cuando y el deportivo y ganó porque cuando yo me casé una discusión esa era el estadio mundialista porque se llaman por ahí nomás yo conocí las cabinas ver el partido de arriba de las cabinas con los vestuarios es otra cosa y si son cosas que acá le están pidiendo los que los que conocen la anécdota le están pidiendo que de esas épocas gloriosas de las transmisiones media estrucha vamos a decir la verdad este no partido seamos todos legal no legal pero digo en las radios veo que nos decían radios clandestinas qué sé yo venía el señor Mazote allá de Bahía Blanca y quería fusilar una vuelta yo discutí en una cancha con el finado de ese pelo blanco que como se llama tradición periodista no me acuerdo se llama pelo blanco sí está muy difícil estamos en la época en que no nos acordamos de nada yo no le doy reportajes a a radio clandestina no, a radio clandestina me dice aquí está aquí la mato y Juan Carlos tuvo el honor de hacerle reportaje el primer reportaje al jugador Galmarines de Tigre que eso traje yo ¿te acordás? el primer reportaje cuando debutó con Tigre y taller en el cancha de Tigre bueno yo es un gran productor porque él se acerca yo sé que el sistema que tiene se venía o te reviento a trompada y ahí viene nomás sí sí es así bueno pero aparte ustedes se aprovechaban yo quiero que cuente la anécdota de la transmisión esa en el estadio de la caja dale y dale cuando vamos o sea talleres el huracán había descendido talleres había ascendido de la vez lo vas a hacer a vos después del programa con todas las anécdotas y lo que falta ¿no? pero quiero decir que como lo dijimos de Sergio Pantano cuando vino tenemos que decir de Daniel mucha gente lo menosprecia o no lo no es eso tanto porque no lo menosprecia porque es un tipo que tiene se sabe hacer valer pero no le da el valor que Daniel Curti tiene para el club atlético talleres no, 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 no si el atletismo si el atletismo si el atletismo porque si no no hacemos por ahí este tipo de homenajes tan seguido si el atletismo sobrevivió en talleres a Juan Carzoglio gran parte se lo debemos a Daniel Curti si talleres tuvo acercamiento al municipio de Lanús durante la gestión de Darío Díaz Pérez gran parte se lo debemos a Daniel Curti si las maratones las últimas maratones que al club no le costaron un peso y destacaron la actividad social en todo remedio de escalada se la debemos a Daniel Curti pero además es el mismo tipo que si tiene que barrer lo que decís vos siempre si tiene que barrer barre lo que vamos a decir hace un minuto yo lo nombraba a Otilio porque era así y él es igual es igual absolutamente escúchame cuando termino la gestión de la nata que recuerdo una noche que entregamos una serie de medallitas pavadas para los que más nos habían ayudado es que el que no entienda exactamente que el que no entienda que la función de Daniel en el club es ayudar al handball fútbol infantil básquet fútbol profesional no lo entendió no lo entendió él hay mucha gente talleres es una parte de su vida para Daniel talleres es su vida y Cristina Cristina es el otro homenaje Cristina su señora es el otro homenaje a este hombre porque si no sería imposible haberlo aguantado sobre todo porque la tarde de 1984 cuando él festejaba su primer claro porque es el 83 igual que yo no 83 perdón 83 con Rosario Central no 84 82 San Lorenzo 83 en la C 84 en la B de vuelta 82 San Lorenzo 83 en la C 84 Central cumplía su segundo aniversario de casado miércoles por la tarde por un partido suspendido Cristina invita en aquel momento vivían sus padres vivían los papás de Cristina y los papás de Daniel invita a los papás y aparte tenía una familia en aquel momento que ahora quedaron los cuatro pero en aquel momento una familia grande no me diga nada el tipo agarra y dice ahora vengo no peor todavía Cristina eran yo creo que lo pasamos a buscar a las 3 de la tarde y Cristina dice ya llegó el lunch porque hoy festejamos nuestro aniversario de casados Daniel la miró y le dijo Cristi te amo con toda mi alma porque realmente si hay un cariño increíble no increíble no muy increíble es el de Daniel con Cristina el de Cristina con Daniel le dijo y se cumplió vamos a cumplir muchísimos más años de casado talleres rosario central en la cancha central no creo voy a volver a verlo y se fue a la cancha qué cosa bueno Dani huracán bueno a ver si huracán había descendido talleres estaban en el nacional B nos tomamos 15 más vamos hasta 6 y cuarto con Juan Carlos como siempre pervenido vamos a la cancha de huracán viste tenían que transmitir en aquellas épocas que no había streaming los únicos celulares eran los de la policía que nos hacían subir nos hacían todo por teléfono con la niña pedías prestadas de antemano nunca jamás se robó una línea de ningún lado jamás que nos enganchábamos que en el partido sí pero a la niña la dejábamos no la llevábamos para casa entonces bueno viste vamos con Juan Carlos y en la parte de atrás de la cancha de la cancha están todos los expresos ahí claro unos corralones entonces Juan Carlos dice mire el sábado vamos a definir un partido taller con huracán nos preguntaría la niña de teléfono vení tranquilo ya vos yo te la presto vení acá llegamos claro dos horas antes del partido con Juan Carlos allá no bueno ya no sé por eso se voló la planilla entonces viste no había todo cerrado y cómo transmitimos y cómo transmitimos bueno la huelga que quiera y engancharse allá arriba y cómo me subo una torre claro una torre de unos 10 metros sí 10, 15 metros donde estaban todos los palos el palo donde iban todas las líneas telefónicas no, no que las líneas estaban enganchadas por la pared por la pared del estadio y las rejas que hay viste que todo el mundo me dice que ese escalón tenía como un metro no tenía 20 centímetros así claro pasa que esto ninguno no subieron ninguno subió ahí claro los de abajo decían quedate tranquilo no, es ancho quedate tranquilo que lo aguantás ahí bueno y como me sube como me sube entonces viene un camión yo me acuerdo del cinturón ecológico que era un camión semi con entonces yo viste me subo al pescante me subo al techo me subo al camión y me agarro de la reja y me subo en 20 centímetros no había manera de subir de esa torre desde abajo no, no pero no tenía marcarón que era nada ese se lo asumió entonces saco a la el dicate y empiezo a ver a ver cuál era de cosas tenía línea tenía línea entonces yo veo el tipo va sube pone pon mientras vos estabas entretenido viendo cuál línea funcionaba el camión no se fue como si se olvidó entonces yo me quedé agarrado y mirando para abajo pinché la línea la puse siguió igual profesionalmente bajo constata de línea así y ahora como de bajo y como de bajo y como de bajo entonces qué pasa otro amigo o sea Alfredo Pech Alfredo Pech estaba esperando que venga otro camión del cinturón ecológico como el que me subió para hacerme bajar y no venía y no venía y no sé yo miro allá a los dos cuadras y digo che mirá allá hay un grospal hay no grospal hay un camioncito de entel que tenía cadera que tenía cadera de madera para bajar y me dice no pero ese es un grospal no me interesa la marca yo me quiero bajar y no pero él entendía que la grospal alguna vez explicó por qué esa discriminación no 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 sé porque él no se era yo por eso a él con colaboradores así realmente no no se puede no se puede trabajar bueno finalmente vino el grospal si no 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 y tuve que esperar que venga un camión de cinturón ecológico el final de esta anécdota porque en la cancha de la cancha yo ahora voy a contar cortito una cosita en la cancha de la cancha en la cancha de la cancha pasan cosas así medio medio raras siempre digo esto es capaz que si venía a la hora del partido lo dejaban allá arriba si si no y vos tranquilo y después se iban porque no pero era problema que era un metro yo voy a recordar al negro tubes el tipo yo entré como directivo al año siguiente que perdimos ese partido infernal con el boys en la cancha de huracán por este nos fuimos al descenso en la final del descenso después de haberle ganado claro 1983 después de haberle ganado al boy después de haberle ganado a la nube por lo que hacía como 50 años que no se le ganaba se juega un partido de desempate en la cancha de huracán entonces resulta que cuando Talleres le toca organizar le toca organizar o sea que era cancha neutral pero uno de los dos clubes se hace cargo de toda la organización entonces en el momento que se había recaudado una cantidad de plata infernal pagaban las dos hinchadas un montón de gente de Talleres un montón de gente de Olboy cantidad de Olboys y entonces cae un tipo con un oficial de justicia a embargarlo a Talleres teníamos como 58 juicios una cosa infernal 61 qué sé yo estábamos embargados con y producto de gestiones anteriores quiero decir no se van a creer que no entonces cuando el tipo quiere encarar el negro le dice acá no entra nadie yo esta guita aparte la tengo que repartir con el club visitante esta no es nuestra qué sé yo y lo echan al tipo y no lo dejan entrar y dice vengan en el entretiempo y en el entretiempo ahí arreglamos entonces claro el tipo lo sacan se quedó con una vena esperando con toda la un oficial de justicia el negro terminó de contar la guita le dio la guita lo dio el boy y le pasó la plata le pasó la plata a cierta gente tampoco vamos a nombrar pero el partido seguía el partido seguía el negro le pasó el bolso con la guita por una ventanilla y después lo agarraron los que venían con el oficial de justicia y donde está la plata no la plata no está ah no tenés la plata se lo van en cana esto era un sábado al mediodía un sábado a primera hora de la tarde todos los demás directivos terminaron de ver el partido perdimos por penal con el veneno espantoso se fueron todos y el negro quedó en cana lo fueron a sacar el lunes los querían matar a todos son cosas encima no era directivo era el gerente era rentado una vuelta con Juan Carlos tuvimos que salir de la cancha con la policía yo he salido de la cancha yo no he salido con la policía he salido en el micro de la policía preso estamos transmitiendo las solas allá arriba de Cosos estamos en el partido a mí no sé por qué motivo se te ocurrió festejar no se me cagieron los pantalones pero si era posible y me empezó a picar ciertas partes ciertas y me empezaron a picar ciertas partes del cuerpo y yo me empecé a rascar y lo tomaron como si fuera una provocación claro pensaba que lo estaba cargando con la policía salió todo el equipo de deporte nos estaban esperando para aplaudirnos la cara claro nosotros cuando transmitimos no somos neutrales es así bueno contamos la de chipoleti contamos la de bragan quiere contar la de Sarmiento el hombre de la boletería todavía está cerrado ahí me está buscando para tribuna me quiere imaginarme porque yo muchas veces cuando paso para el club y te veo a vos en la boletería vos nada más ponete en el lugar del tipo tenías razón pero bueno contá bueno jugaba a talleres y carmiento a Chancurí vamos a la cancha vamos a la cancha viste con dos amigos el finado Chivitella y Coco Echeverría el sapo se merena y no sé mirá saludos estoy en duda si era la nata o el doctor que venía con nosotros vos te acordás que era algún doctor sí, no, no pero no, no no te lo digan claro bueno, vamos mate, fatura todo el camino viste y paramos a comer al mediodía camioneta de Alberto se merena se merena una doble cabina teníamos bueno comimos todo bien seguimos teníamos tiempo en eso faltando ya le faltarían 15 o 20 kilómetros para llegar a Junín nos para la policía empieza a mirar y mira y mira y dice no no pueden seguir bueno el sapo se puso como puedo conocer al sapo como es se puso loco el sapo no, como era que vamos a la cancha que dimos la goma no, no puede seguir tiene la goma lista no, ¿qué es eso? entonces Coco te la hago un poco cortita viste si, si Coco te vería calmate quédate tranquilo Coco te vería y dice ¿quieres plata? no, que eso le da la plata a todo guay ¿cómo va a suponer que un funcionario de la bonaerencia lo iba a parar para pedirle plata no, que yo viste no, que plata no le doy que sí que discute y bueno déjame pasar que yo no en eso Chipitele se da enfrente y dice mira, que es una gomería preguntale si es la goma vamos cambiamos la goma seguimos viajes todo este asunto todo este asunto es que iba perdiendo el tiempo se me tomó el tiempo el mundo porque llegaban bien y justo en el momento ya estábamos ya estábamos el partido el policía se puso que no discutimos decidimos juntamos la guita que se yo juntaron porque yo no puse una moneda ya hay para que juntaron vamos cambiamos la goma puedo seguir ahora sí yo le dije que sí que yo no quería plata el problema era la goma fue cambió la goma siga y miramos y seguimos vamos a llegar sobre la hora y ya estamos llegamos a juni dice ponés el partido empezaba a las 4 4 y 10 4 y 4 dice saco toma andá saca la central mientras yo tracciono voy a buscar lugares bueno cada uno transpirando y llego a la boletería dice el tipo que quiere entrar digo no me das figurita tarado mira el tipo se agarraba de los barrotes y bueno imagina las cosas que me habrá dicho cuando termine el partido voy a la tribuna te voy a buscar te voy a matar pendejo le digo dame la central la central te la dio la dio no no pero la expresión del tipo fue muy muy elocuente lo que pasa es que también hay momentos que uno no se da cuenta cuando está atendiendo esas preguntas muy estúpidas viste encima iba apurado sobre la hora viste y yo que soy viste muy poco de calentarme una conjunción entre Alberto se merena emperrado y vos junto no porque Alberto se merena la jodida la gente quería escuchar las anécdotas tuyas algunas hemos contado nosotros cuando decías recién de la cancha de Banfield a mi dos veces me llevaron en cana las dos veces contra Banfield una vez que fue con Coco Echeverría diez fechas antes de que terminara ya ni me acuerdo del año que era en el nacional el último año en el nacional no no si en el 84 estamos en primera vez Banfield estaba en la B y nosotros jugamos con Banfield un miércoles a la tarde y perdimos raro perdimos y nos fuimos al decenso nos quedamos contando la recaudación había gente en los dos lados había venido mucha gente de Banfield había mucha gente de talleres bueno con esa recaudación pusimos más o menos al día un montón de cosas cuando salimos del club eran como las 7 8 de la tarde de la noche quedaba la camioneta de Semerena que no era esa misma y cuando él se iba a subir viene un viejo integrante de la barra de talleres el Colorado el carterero que hoy el hijo sigue trabajando y lo va a encarar a Alberto y le dice vos mandaste al equipo al decenso Alberto era tesorero del club y dice ah Colorado yo no jugué yo no jugué dijo tranquilo y el tipo estaba empecinado no porque ustedes que esto que el otro y metas a recriminarle andás a pelearte con los jugadores no entendés no porque ustedes y se le escapó un insulto al Colorado y se le agarró cerró la puerta se fue por el lateral de la camioneta abrió la puerta tenía una caja y sacó un fierro grande como esa cámara y se lo fue a pegar pero en serio se lo fue a pegar por la casa entonces yo si no lo paramos se lo pegan en serio vos se merele que los dos se merele yo se ve que a mi me vieron cara de más bueno me dejaron con los milicos que estaban tomando mate en la guardia pero se me vieron los pasaron los calabozos entonces al rato que estábamos ahí tomando mate que se yo chichoneando con los milicos que aparte nos conocían a todos y venían nosotros éramos directivos del club y de repente viene uno un oficial joven se ve que lo habían mandado a hacer el informe me pregunta a mi que pasó le digo nada pasó nada se venían a las manos esas cosas que pasan justo yo me metí en el medio para que no se pelearan y entraron ustedes el otro se escapó no pasó nada discusión entonces se va el tipo y de pronto dos minutos después se escucha desde el fondo de los calabozos la voz de Semelena que decía yo a él se lo quise matar voy a obviar los insultos yo a él se lo quise matar porque me insultó y saqué el fierro del fondo y se lo quise pegar en la cabeza y el cana seguía como a la media hora como en la película venía y me preguntaba no, pero dígame qué pasó y yo seguía con la misma versión iba al fondo y el otro le decía bueno, total que como a las once de la noche cuando por fin nos largó le dice en el despacho de él tomando un café le dice pero Semelena qué pasó y dice yo agarré el fierro y lo quise matar a ese porque a mí no me insulta nadie y el gordo lo miró y le dijo la verdad Alberto le agradezco la confianza pero no me lo diga más porque si no lo voy a tener que meter en cana en serio por intento de asesinato y el final increíble es salimos de la comisaría y cuando estábamos por ir nos dice oh, pará, pará entras en Merena a la comisaría y vuelve con el fierro y me dice no porque esto es una palanca de un crique francés hidráulico que si no lo te metiera y compraron cosas locas totales pero bueno directivo del club fenómeno un prócer bueno qué más Chipolete y Sarmiento acá tenía una con nombre y apellido la última Morón Tallere Morón Tallere yo lo que me acuerdo es que el presidente de Morón era Machado Ramos ¿no Juan Carlos? y bueno eran aquellos años entonces allá por el 84 por ahí sí decía Ramos usted sí, sí por eso 83, 84 recordó a México sí y entran los jugadores de Morón mirá donde venimos a jugar esta cancha de miel es verdad porque vos jugás en el Maracaná claro qué gente lo voy a encarar que se mete y mirámoslo dos adentro del patrullero y el jugador de Morón y vos el arquero de Morón a un lado y yo y el arquero de Morón me decía loco tengo que cambiar no me hiciera plata o te iba a matar no me jodás que la traiga tengo que ir a atacar decía el tipo el chofer decía chico no se pelea acá no me dejen de joder le digo no bueno que no me rompa la pelota claro no flaco yo soy el arquero técnico entonces viene Machado Ramos me dice señor tiene que levantar la denuncia porque el arquero el arquero si no no se juega para él no importa y salta y va preso Daniel que va preso a dos claro aparte bueno terminamos la sala de reuniones Machado Ramos el presidente del club el árbol de la nata el papá de él negociando la libertad y no y levantar a él no, no levanto la denuncia vamos los dos presos vamos los dos presos pero no se juega el partido pero la denuncia no y me había emperrado bueno hasta que me convencieron viste papá dice Daniel y él o sea y él tuvo que salir a la cancha casi sin entrar en calor porque no no le daba no le daba el tiempo viste no pero no estaba emperrado yo quería ser con él defendiendo la dignidad del Estado claro no está bien está bien yo tampoco tenía el maracaná no para nada hablando un poco de la cancha que tienen ahora no sé cómo han hecho pero pero usted dice que eso se hace trabajando no cambiaron eso por los terrenos no lo hicieron como nada nos viene a echar nos viene a echar el director ustedes creen que yo entrara yo no puedo estar si Daniel está acá no estar con él no sé si la gente le divirtió yo creo que sí aparte que hay un montón de gente no sé si se le divirtió yo me divirtió un montón de amigos sí la verdad que sí hay algunas que no puedo contar porque son con nombre y apellido y muy fuerte entonces pero nos vamos a despedir no es este micrófono Fernando no apagame el 4 nos vamos a despedir con Dani haciendo un tema no, sí haciendo un tema a dúo vamos a hacerlo a dúo porque corría corría 1989 y ayer jugaba en la Nacional B y como dice Daniel nosotros lo acompañábamos por todos lados y nos fuimos y esta va a ser larga por ahí para contar porque vamos a hacer todo hasta lo que gastamos y nos fuimos a Douglas Hay de Pergamino 400 metros desde el lugar desde el punto más cercano para enganchar el teléfono hasta el estadio de Douglas primero y principal nos mandaron a que visitáramos a un sacerdote del pueblo que nos sigue que nos esparra con el pueblo y estaba almorzando en la casa de una feligresa cosa que Daniel lo enervó lo enervó lo enervó después le pasó la cañería tenía la cañería para la señora es probable es probable bueno el convento nos atendió la hermana superiora yo ya te dije no era hermana mía bueno y toda esta gestión nos llevó a Daniel a mí no sé un par de horas largas a todo esto porque era que nos iba a permitir en el convento tomar la línea la línea del convento habíamos llevado ropa habíamos llevado un ombú y de un ombú a la cancha ahí 400 metros que la línea está tirada había que unir no, no estaba Daniel tirada no, si la tiramos completa acordate del toro ahora te lo voy a contar era la línea de un ombú era la línea de un ombú a la que está bueno y ya habíamos llevado porque si éramos solidarios habíamos llevado bolsones de ropa bolsones de alimentos no perecederos cuando empezamos con toda la historia cuando llegamos el señor Mancuso que Dios lo tenga la gloria y no lo deje salir se nos habían comido los últimos dos sanguiches no, no, pero importa que no lo deje salir pero ¿te acordás? se nos comió los últimos dos sanguiches chorizos que no quedaba entonces estuvimos todo el día sin comer nada siempre una línea de conducta digamos salud el eterno el querido sí Claudio Martínez habíamos sido en dos Fiat 128 iguales se da cuenta de lo que es la injusticia sí, sí y lo único que Claudio tenía un problema con sus cuentas yo gasté 32 litros y di vuelta Claudio gastó 326 litros no, 24 a Pergamino más o menos bueno ese partido nos han pasado todas de ese partido no había micrófonos la transmisión se hacía con teléfono teléfono de baquelita el teléfono de baquelita la línea telefónica transporta 6 volt que si uno está un poquito descalzo o algo siente el cosquillo cuando la maneja ahora si estás en una cabina chiquita en el medio del campo hay humedad y tenés barba te patea Daniel García no sabía de eso tenía barba tiene todavía tiene cada vez que se arrimaba el micrófono el aparato telefónico la boca lo tiraba contra el vidrio y puteaba en arameo era terrible bueno así que ese día nos pasaron todas yo quiero decir una cosa espero que estas cosas las esté escuchando el relator que le dije si si porque el tipo se queja porque tiene que transmitir parado en la cabina este es el famoso este es el famoso watercloth sin la L no bueno voy a contar algo aparte este famoso teléfono de baquelita era del padre de él claro era de casa era de casa si yo le había prometido comprarle uno nuevo si llevábamos ese teléfono de casa claro y a doña Margarita que fue que fue mi primer suegra le sacábamos la línea de atrás de la casa y le decíamos que por dos horas no podían hablar por teléfono si, si, si así es bueno y este llegó la tarde esos atardeceres de campo telúrico hermoso el taller igual había perdido 2 a 0 creo el sol cayendo sobre la ruta que da las espaldas de la cancha de Douglas las hojas de una primavera que estaba floreciente el patito maravilloso maravilloso y veníamos juntando con el enrollador del cable Daniel de adentro del potrero y yo de afuera del potrero ahí apareció para, para, para para, para o sea a mí viene el cura y me da la autorización de conectar desde el ombú a la sacristía yo conecto veo una una tranquera y un toro que era un potrero eso se llama potrero claro cuando conectamos cuando vamos a desconectar el cura me dice ojo en el toro ¿sabes? si lo había visto el toro éramos amigos éramos con el toro ¿viste? claro empiezo a enrojar el cable y me dice ojo con el toro y yo viste haciendo me cancho trataba de abrir al micro ¡eh! toro la cosa en eso no sé cómo fue cómo fue que el toro agachó la cabeza y empezó a zapatear después que empezó a zapatear empezó a correr y ahí es donde me doy cuenta que la tranquera estaba abierta por eso el cura me decía ojo con el toro y ahí viene la famosa frase que quedó en los historias de talleres que Daniel se da vuelta pie derecho en alza y le dice ¡cucha toro! yo tirado yo tirado en el piso del otro lado no podía aguantar la risa es la primera vez en mi vida que alguien decía ¡cucha toro! pero si no llega a escucharlo lo llega a escucharlo que el cordobés lo mataba y por eso me vino por eso me vino bien el atletismo porque yo era era una tranquera que tenía como 4 metros de alto y la salté no sé cómo dice pero la salté 110 110 con vallas bueno la despedida se la dejo a ustedes gracias Dani de mi parte el cariño enorme de siempre o sea no le podemos decir a gente cariño enorme de siempre nos vemos a cada rato somos amigos personal en serio y un placer que ustedes puedan haber tenido sí nos vamos a divertir aparte como no nos vamos a divertir aparte dentro de lo gracioso de esto son historias que merecen conocerse que como decía yo antes bueno capaz que las hay en todos los clubes nos están empujando el decorado Juan se nos viene el fantasma se ve que hay algún esto es por haberse metido con el párroco de pergamino que por ahí el nombre tiene sus contactos viste y no hay que meterse con esas cosas es así bueno hemos hecho un programa medio raro a mi particularmente me gustó mucho yo te agradezco Daniel que hayas venido y te agradezco por todo lo que haces por el club y creo que aparte de lo que nos hemos divertido lo hemos dejado bien en claro gente que hace falta el próximo jueves no vamos a estar con este programa porque según el según el comentarista de Talleres 2.0 iniciamos el camino hacia la Copa Libertadores según él son solo 5 partidos y nosotros ya hemos acá me acota ojo del INSE que podemos jugar con River a ver si pasamos bueno vamos de a poco jugamos con Arsenal en la cancha de Temperley a puerta cerrada nosotros vamos a ver si nos dejan entrar para transmitir el partido por eso no vamos a poder estar acá yo creo que se juega a puerta cerrada porque obviamente la gente de Arsenal tiene mucho miedo de que nosotros llevemos mucha más gente que la que pueden llevar ellos pero bueno esto es un tema aparte una cosa mía seguimos haciendo amigos que siempre hemos tenido muchos amigos en Zalandí especialmente bueno la cuestión es que el jueves el próximo jueves no vamos a estar porque a partir de las calculo que de las 15 horas o de las 15.15 por ahí estaremos con la transmisión desde la cancha de Tempa sufriendo ahí todos juntos bueno ¿qué piensas? sufrir yo digo el comentarista me dijo a mí que empezamos el camino hacia la Copa Libertadores además que ganamos pagamos vamos a sufrir sufrimos siempre si no no seríamos si no no somos ayeres de todas maneras bueno antes que eso el próximo viernes o sea mañana estamos con la presentación de los leones con Unión Escalada Villegas el domingo al mediodía si es que no nos cambian en estas horas estamos jugando con Almirante Brown en la cancha de talleres y allí estaremos también con talleres 2.0 así que aquí en TV Clip nos volveremos a encontrar en dos semanas y vamos a ver si podemos traer buenas noticias y filmaciones de todo de todo tipo de los triunfos de talleres yo le diría a Juan Carlos antes de ver las cosas o sea estoy armando un local nuevo en el fondo de mi casa con toda porque yo tengo una pieza con toda cosa talleres medio medio lo conozco medio este mudando cuando termine de mudarlo vamos a comer a salito en casa todos juntos y vamos a hacer unas filmaciones que tengo cosas muy lindas para mostrar bueno como no pero como no lo importante es pasar un rato tranquilo comer a salito tranquilo y poder contar las anécdotas que no se pueden filmar no se pueden filmar bueno gente un saludo a Pedro Pablo Randa a una amigazo tengo que llamarlo por teléfono no lo llamé anoche la verdad me olvidé un amigazo saludalo nomás un abrazo y esperemos vernos pronto que dijiste que ibas a mi por el menos aire bueno gente nos volvemos a encontrar aquí en dos semanas y los que quieran acompañarnos por el canal de talleres 2.0 ya les digo mañana desde la 21 con los leones el domingo desde las 11.30 más o menos frente al mirante Brown desde el estadio de remedio de escalada y el próximo miércoles el próximo jueves perdón en el estadio de Temperley para jugar con Arsenal y mantenemos en pie la promesa que hicimos el día que el comentarista nos sorprendió con este tema de lo cerca que estamos de la Copa Libertadores vamos a regalar un pasaje a Tokio vamos a regalar un pasaje a Tokio si talleres pasa la Copa Libertadores y termina jugando el Mundial de Clubes lo decimos en serio lo dice el director que no me deja mentir vamos Bilota ya está sacando está manejando sus cuentas en Panamá y las empresas offshore que tienen para poner a disposición así que bueno el jueves iniciamos el camino triunfal hacia la Copa Libertadores no, no siempre es un siempre es un placer siempre es un placer cada jueves tenemos acá la suerte de invitar gente que trabaja mucho por el club y bueno hoy no ha sido la excepción gracias por haber venido Dani y a seguir laburando gracias